Sí, fue. Tenemos un gran equipo de básquetbol, donde todos contribuyen en cualquier noche. Entonces, cuando nos juntamos y compartimos el balón y trabajamos con nuestros compañeros, cada uno de nosotros, tú sabes, nos juntamos grandes jugadores. Es un equipo que puede reaccionar de esa manera. El juego fue muy complicado hasta los últimos dos minutos del juego. Tú split the difference en casi un minuto y 15 segundos. Pero no fue tan fácil, como el score se muestra. Fue un juego muy difícil para ti, para mí, uno de los más difíciles de la temporada. Sí, no. Guaulhos es un gran equipo de básquetbol. Yo creo que, hacia el final, lo ejecutamos bien. Compartimos el básquetbol, hicimos los pasos correctos. Y, tú sabes, el score realmente no muestra cómo difícil el juego. Pero, tú sabes, continuamos a trabajar juntos, continuamos a intentar poner juntos grandes jugadores y salir con ganas. Le preguntaba sobre la diferencia que al final se abrió en los últimos minutos 50. Dice que el score no muestra realmente lo difícil que fue el partido. Que ganaron es un gran conjunto. Se les hizo muy complicado. Y que para ellos habla mucho de la ejecución. Para poder batir un equipo tan bueno como este, tan complicado como Guaulhos. Y hace hincapié en que el resultado no muestra realmente lo difícil que fue Guaulhos. Hay que jugar de manera conjunta, como lo hizo el equipo de Marino. Gracias por venir con nosotros. Y un gran juego para ti, una vez más. Gracias, hermano. Gracias. Gracias.